Human Grupos de Derechos Humanos acusan a Israel de robo de órganos de cadáveres palestinos. Que una persona sufra la extracción de partes de su propio cuerpo en contra de su voluntad es una de las peores violaciones de derechos humanos que podamos imaginar. Casualmente, es el único país del mundo donde no hay fila de espera para recibir órganos. No, quien lo necesita están disponibles. ¿De dónde vienen? De palestinos. Las imágenes son aterradoras. El ejército de Israel ha estado robando y reteniendo los cuerpos de decenas de palestinos asesinados durante el genocidio que despliega en la Franja de Gaza, lo que podría tratarse del mayor centro del comercio ilegal de órganos de humanos, reportan organismos internacionales de derechos humanos. Israel acusado de robo de cuerpos y tráfico de órganos en Gaza Uno de los videos más impactantes que ha salido a luz pública en mayo 2024 evidencia a soldados israelíes robando al menos 120 cuerpos de palestinos tras el asalto al hospital Al-Shifa. Llevamos más de cinco días buscando a nuestro hijo. Desapareció y pensamos que los soldados de Israel sacaron los cuerpos del hospital y se lo llevaron. Dijeron que los enterraron frente a la morgue, pero los hemos buscado sin hallarlos. Se lo llevaron. Las Fuerzas Armadas israelíes sustrajeron los cadáveres palestinos de la morgue, fosas comunes y tiendas hospitalarias en ese complejo médico. Los metieron en bolsas negras y posteriormente los ingresaron a camiones militares para ser trasladados hacia un destino incierto. Estos casos han sido innumerables veces denunciados por las autoridades de Gaza. La Oficina de Medios denuncia en los términos más enérgicos el desprecio del Ejército de Ocupación Israelí. Después de examinar los cuerpos, está claro que las características de los asesinados habían cambiado mucho. Una clara indicación de que la ocupación israelí les había robado órganos vitales. El organismo internacional Euromed Human Rights Monitor solicitó la creación de un comité internacional independiente de investigación por las sospechas de robo de órganos, tejidos y piel en los cuerpos sustraídos. Reportes médicos en Gaza reflejan que algunos cuerpos de palestinos que habían sido retenidos por Israel y posteriormente liberados al ser examinados evidenciaban la falta de cócleas y córneas, así como riñones, hígados, válvulas cardíacas y corazones. Las investigaciones arrojan que el país hebreo conserva los cadáveres palestinos a temperatura bajo los 40 grados centígrados para asegurarse que estos permanezcan intactos, extraerle los órganos y luego ser entregados a los familiares por sumas exageradas de dinero. El libro Sobre sus cadáveres de la doctora israelí Meira Weiss fundamenta que los órganos extraídos de palestinos asesinados también son utilizados para investigaciones médicas en escuelas de medicina de universidades de Israel. Los soldados israelíes solían tomar los órganos de cadáveres palestinos y también de los inmigrantes y los trabajadores extranjeros para crear el banco de trasplantes más grande en comparación con otros bancos de órganos del mundo. Monitor Euromed documentó que Israel almacena los cadáveres palestinos asesinados en las denominadas fosas de combatientes enemigos, así como en el cementerio de los Números, donde los cadáveres se marcan con placas metálicas. La Cuarta Convención de Ginebra prohíbe que los cuerpos de los muertos durante conflictos armados sean expoliados. De lo contrario, puede considerarse un castigo colectivo y una violación del derecho internacional. Corte Internacional Ordena Detener Genocidio Los jueces de la Corte Internacional de Justicia también ordenaron a Israel tomar medidas efectivas para asegurar el acceso sin impedimentos de cualquier comisión de investigación para indagar las denuncias de genocidio en el enclave, donde ya se registran más de 36.000 asesinados y otros 80.000 heridos, en su mayoría mujeres y niños. El Tribunal recuerda y ordenó a Israel, en la zona, que se adoptarán medidas eficaces para impedir la destrucción y garantizar la conservación de las pruebas relacionadas con las alegaciones de actos comprendidos en el ámbito de la aplicación de los artículos 2 y 3 de la Convención sobre el Genocidio. A su vez, la Corte Penal Internacional analiza la orden de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, además de provocar hambruna, como método de guerra en el enclave palestino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!